Diputados del PLC marcaron distancia de las cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales que ha aprobado la Asamblea Nacional en las últimas semanas. Realmente ahorita nosotros, después de unos análisis que hemos hecho fuera de que nosotros contratamos algunas personerías jurídicas que han solicitado cuando solicitan la cancelación directamente ante el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Gobernación cumple ante la comisión respectiva de la Asamblea Nacional, nosotros contratamos y hemos sido testigos de algunas que han solicitado verdaderamente la cancelación de personerías jurídicas. Estas son las que no se quieren someter en un proceso de rendición ante el Ministerio de Gobernación, que es lo que exige hoy las nuevas leyes. Entonces, estas juntas directivas, el presidente de esta personería jurídica han decidido mejor cancelarla porque al final se mantienen en sus activos y pasivos y todo en cero. Entonces no tienen más que rendir cuenta, mejor solicitan la cancelación de la misma. Y de esas te puedo hablar que hay miles, ¿verdad?, fuera de las que el Ministerio de Gobernación solicita la cancelación directamente ante la Asamblea Nacional o internamente el Ministerio de Gobernación procede a la cancelación de algunos procesos internos que, según ellos, ¿verdad?, mencionan que no han cumplido y proceden a la cancelación. Argumentan que hay venganzas políticas ocultas entre los involucrados. Si es algo que presentaron de último momento como trámite de urgencia y todo, pues analizamos quiénes son y lo que hacemos nosotros. Ya que no tuvimos el tiempo de contratar o de proceder a algún dictamen que nosotros internamente hagamos, nosotros lo que hacemos es abstenernos, ¿verdad? Porque hemos decidido que no tenemos vela en ese entierro y así lo digo, no tenemos vela en ese entierro, entonces nosotros nos abstenemos. Ya internos, ya internos, a los pleitos internos de otras posiciones de cierta ONG que sabemos que son de formas políticas que se han venido formando, ¿verdad?, que han solicitado en tiempo y forma en su momento ante la misma Asamblea Nacional, sin embargo, hoy por hoy no nos vamos a meter nosotros en esos pleitos internos de algunas ONG que han sido politizadas prácticamente. Ahora, ahí sabemos perfectamente quiénes son los dirigentes de esa ONG. Marcos Medina, Noticias 12.